Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el trofeo platino de Spyro 2 Como veis aquí, ya os dije con el 1 que iba a sacar el trofeo platino del 2 De hecho, lo saqué días después, lo que pasa que no lo he subido hasta ahora Porque bueno, no he tenido mucho tiempo de grabarlo Y bueno, cuando es de noche y tal, pues no me apetece grabarlo Porque meto mucha bulla y no quiero molestar tampoco a los vecinos Entonces, pues nada, ya veis aquí el trofeo platino La verdad que es un juego súper divertido de la trilogía Me está pareciendo súper, súper divertida Y me está gustando muchísimo Así que, joder, muy recomendado esta trilogía La pena es que los tres juegos, ya sabéis, la polémica que hubo Que el 2 y el 3 no venían del disco y eran digitales Y bueno, todas esas cosas que a mí la verdad que me jodió Y no me lo compré de salida por eso mismo Pero la verdad que es súper, súper divertido este segundo juego Bueno, y el primero y el tercero súper divertidos Y os recomiendo, de verdad Además, si lo jugáis, por favor, sacarlo al 100% Y ya no por trofeos platino ni cosas de esas Sino porque cuando juegas al 100% ves muchos secretos Cosas ocultas que había y tal Que están súper, súper bien Entonces, os recomiendo mucho eso Que lo saquéis al 100% Porque vais a disfrutar más del juego Y aquí, como veis, bueno, después de este trofeo Me falta el último Que además el último, ¿vale? Que podéis verlo muy tonto aquí Me refiero a muy tonto porque Es un jefe final Uno de los jefes finales, ¿vale? No el último, el último Y claro, la forma de matarlo yo aquí Es dándole simplemente al botón de ataque Y lo matas Y vosotros pensáis ¿Qué coño estás haciendo? O sea, qué mierda de jefe, ¿no? Pero no La cosa es que cuando sacas al 100% del juego Resulta que te dan la súper llamarada Que es un ataque súper potente, ¿vale? Y te permite matar a este jefe de esta manera Intenté sacar este trofeo Con... Con... Con esto Joder, perdón Intenté sacar este trofeo con el... Con los ataques normales Perdón, es que hace mucho, mucho calor Entonces Y era muy, muy chungo este trofeo, la verdad Bastante chungo, ¿eh? Y así, de esta manera, pues ya veis Es darle al círculo Le echas súper llamarada Y le matas en un pispás Y poco más Es que está... Bueno, hace un calor aquí No sé cómo estaréis pasando vosotros En el resto del mundo o tal Pero es que aquí es insufrible esto Y ahí tenemos el trofeo platino Ya veis ahí Trofeo platino número 81 Si no me equivoco Y a día de hoy también el 82 Que es el de Spiro 3 Ya está sacado Que voy a grabarlo ahora Y lo veréis dentro de unos días, supongo Y... Y bueno Ya veis ahí un poquito los trofeos de 81 Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado el like, favoritos Agradeceré muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós